El actor que ganó PAMA gracias a su participación en una telenovela para niños en la cual participaba junto a la actriz de Ana Paola, se encuentra en un gigantesco escándalo, el cual podría terminar con su carrera. Eleazar Gómez se arremetió físicamente en contra de su novia, Stephanie Valenzuela, después de haberle propuesto matrimonio. Algunas fuentes empezaron a dudar acerca de esta información, pero ahora a través de un video, pudimos notar que efectivamente esto sí sucedió. Antes de que este actor arremetiera físicamente en contra de su novia, la también cantante Stephanie Valenzuela, ellos tuvieron una romántica escena en la cual el actor le propuso matrimonio. Parece ser que en un principio esta modelo peruana aceptó la propuesta, sin embargo después ya que se encontraban en su departamento, ella le regresó el anillo a Eleazar, después de que ambos tuvieran al parecer una discusión. Al momento de que Stephanie se lo regresa, el enojo del actor y cantante se desató, y fue entonces que arremetió físicamente en su contra. A través del programa Chisme No Like, Javier Seriana y Elizabeth Einstein platicaron cómo fue lo que pasó, ya que Stephanie se comunicó con el programa. Ella platica que durante la cena le aceptó el anillo, llegan a su departamento y empezaron a discutir. Ella agarró y le dijo, ¿sabes qué? Toma el anillo. Y es ahí donde él se vuelve loco. En este mismo programa se dio a conocer este video, en el cual muy románticamente podemos ver que al inicio, Eleazar hasta le da un beso en la mano, después de haber aceptado el anillo. Después se dio a conocer otro video en el cual se puede ver cómo Eleazar ya está con la policía y trae exactamente la misma ropa que el video anterior, por lo que en definitiva se nota que fue el mismo día, con unas cuantas horas de diferencia. Stephanie sale al fondo del segundo video portando una bata, ya que durante la discusión ella salió corriendo del departamento a pedir ayuda a los vecinos. Ella salió tan apresurada que se encontraba en paños menores, por lo que los vecinos le ofrecieron algo para que se tapara. Llamaron a las autoridades y fue cuando llegaron para agarrar a Eleazar. Eleazar y Stephanie tan solo tenían tres meses de relación, y aunque ellos ya estaban viviendo juntos, podemos decir que en serio no se conocían bien. Frank Valenzuela, hermano de Stephanie, contó a medios de comunicación que desde un inicio a él no le gustó esta relación. Frank y Stephanie vivían juntos, pero cuando ella le comenta que anda con Eleazar, a Frank no le parece y se va de la casa. Mientras que Stephanie se va al departamento donde lamentablemente sucedieron todas estas cosas. Stephanie también le platicó al programa Chisme No Like que el actor tiene muchísimos cambios de humor, y que es un problema muy serio. Ella también platicó que hace poco grabaron una canción juntos, la cual de hecho saldría supuestamente a promoción este 13 de noviembre. Obviamente tampoco sabemos qué es lo que va a suceder. Stephanie declaró que si los vecinos no le hubiesen ayudado, en estos momentos ella no se encontraría con vida. A lo largo de estos días se va a estar declarando qué es lo que sucederá con Eleazar. Así que yo te recomiendo que te quedes bien al pendiente de nuestras redes sociales, porque te estaremos informando al momento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Por qué crees que esto haya sucedido? ¿Qué crees que pase con el actor Eleazar? ¿Crees que más adelante Stephanie Valenzuela diga algo de frente a los medios de comunicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.